La playa más linda de Chile Y bueno, creo que esta sí es la playa más linda de Chile Por muchas de las cosas que les he dicho Se ve bastante bonita, no tiene olas Bueno, justo viene una Y aquí me moco el ombligo Lo transparente que se ve Y esto quería mostrarles a ustedes, hijos de la Pachamama ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaus.7 El día de hoy estoy aquí en un estacionamiento de autos Como lo pueden ver ¿Y por qué es? Porque quiero entrar a la playa más linda a mi parecer de Chile Se los digo porque la acabo de visitar Y bueno, ahora se las voy a mostrar yo a ustedes Quise hacer un video porque encontré que sin duda alguna A mi parecer es la playa más linda que existe en Chile Y bueno, vamos para allá Déjenme contarles cómo es y cuáles son mis impresiones sobre esta Esta es la entrada a la playa Anaquena Ahí se ponen los puestos y aquí los locales para comer Pero que aún no está abierto, muy temprano Y si se dan cuenta tiene un caminito hacia abajo De pura madera como el que tenemos acá Por donde van caminando mis pies blancos Mis pantrucas Y estamos rodeados de palmeritas Miren para allá lo bonito que es E incluso hay puestos para ponerse a comer ahí abajo de las palmeras Hay que tener cuidado con los cocos No más que no caigan en la cabeza Ya que hay bastantes cocos tirados por ahí Y acá dice Anaquena, la cuna de la cultura Rapanui Por favor no alteren los recursos naturales de este sitio ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Porque allá en la playa Anaquena fue donde se embarcó el rey Fue el punto en el cual la primera vez que el pueblo Rapanui llegó Fue en esa playa de allá O sea, en Anaquena Si se dan cuenta, allá hay una rejita de madera Atrás de eso hay un aju Que es donde se ponían los moai Y bajo de los moai siempre hay restos humanos Y bueno, a eso se refiere Y obviamente también con lo que tenemos por allá Que son los moai que están allá Pero bueno, seguimos este camino paradisiaco Miren, tremendas palmeras Seguimos caminando el camino paradisiaco Y se empieza a ver un poquito de la playa allá Lamentablemente hoy está nublado Pero bueno, esperaré un poquito A ver si es que sale el sol Ojalá que salga y no se ponga a llover Porque aquí de repente se pone a llover o sale el sol Esperaremos un poquito Pero igual les mostraré cómo es la playa Miren, ahí se está empezando a ver ya la playa A mi parecer la playa más hermosa de Chile Miren, desde aquí se ve No tiene olas Es transparente Y aparte es mucho más tibia que en todo Chile Allá tenemos un moai Algunos turistas Y acá otros moais Antes de meternos a la playa Voy a esperar a ver si es que sale el sol Mientras les voy a mostrar cómo es alrededor de la playa Porque la playa no solamente tiene que ser el agua y la arena Sino que también todo lo que tiene a su alrededor Ya vimos que tenía puestos para comer ahí Después veremos qué tan baratos son Y por acá tenemos una banquita El que quiera tomar solcito El que se quiera leer un libro bajo las palmeras Y mirando a los moais O mirando hacia la playa Puede hacerlo en este lugar Miren aquí Las plantaciones siempre las colocan así Para que no se les meta la sal del mar Debe haber algo aquí Claro que sí Es una palmera Una como esas está creciendo aquí Y miren acá tenemos un coco de palmeras Hoy son bien pesados Aquí tenemos otro acentito Donde te puedes sentar Como te digo A comer A leer algo No sé Cada quien sabe lo que hace Pero con este fondo de verdad que no tiene precio Hermoso Realmente hermoso Y bueno amigos Creo que estoy en la mitad de la playa Bueno no playa a playa Es que para mí playa es todo alrededor Para allá las palmeras Bonito allá está el acceso de los turistas Por ahí entran los turistas Que vienen en van y todo eso Y lo explican bien la historia Y obviamente con lo primero que se encuentran Es con estos monumentos históricos mundiales Es sin duda alguna Una de las cosas más lindas que hay Y también más misteriosas que hay en el mundo Y bueno obviamente se los mostraré un poco Bueno aquí ya empezamos a pisar arena Creo que mis pies son del mismo color de la arena Excepto mis piernas todas negras Que es que miren es de verdad Es un cambio muy brusco lo que tengo yo ¿No cierto? Eso pasa donde siempre ando con zapatillas Y voy a lugares con mucho calor Por ejemplo aquí en Rapa Nui La verdad es que el sol pega bastante fuerte Y bueno es primera vez que me pongo chalas Aunque no lo crean Para venir a hacer otro video más aquí en la playa Seguimos caminando por aquí Miren los árboles de allá Que belleza El pasto que seguramente no lo riegan nunca Sino que aquí llueve bastante Es por eso que se riega solo Y bueno acá miren que hermosura De verdad que lindo Y me encantaría poder volar el drone Pero lamentablemente no se puede Aquí no dejan volar el drone La verdad si me preguntan el por qué No tengo idea Ya que no le hace ningún daño a los monumentos Pero bueno a lo mejor según ellos Según la creencia de los Rapa Nui Puede que tenga que ver algo con las almas O con los ancestros que están enterrados La verdad no lo sé Tampoco me meto Yo soy turista Soy visita Y lo mínimo que tengo que hacer Es respetar la casa de ellos Porque no es mi casa Es como que llegue de visita a una casa Y querer imponer tu regla Yo creo que no corresponde Si ellos no quieren que uno pueda volar el drone Bueno ellos tienen sus motivos Y hay que respetarlos Porque nosotros somos las visitas Como les digo Miren qué belleza De verdad Qué hermoso Humo hay Dos, tres, cuatro, cinco Cinco y medio Cinco y cuarto Qué hermoso Wow Qué imponente de verdad Solamente lo había visto en fotos La primera impresión sin duda alguna Es la altura que tienen Son bastante altos No sé si se alcanzarán a ver atrás mío Pero wow Qué bonito Qué místico Qué misterioso Y miren Aunque no lo crean ¿Por qué ponen las cosas aquí Y no las ponen allí? Porque cada una de estas piedras redondas Significa el alma de las personas El alma de todas las personas Que están enterradas aquí Esto es como un cementerio Y el pisar allí Es como que estás pisando una tumba Ya que hay varios restos del pueblo De cada uno de ellos Ellos son los líderes de su pueblo Los que tenían hermanas Y bueno Adelante de ellos enterraron A todo su pueblo Y toda su gente Qué imponente Y qué bonito Para esperar un poquito Y hacer un poquito más largo La estadía aquí Esperando a que se despeje Porque miren para allá Como que viene el sol Pero si miro para el otro lado Como que viene la tormenta Una de dos Ojalá que sea el solcito el que venga Para mostrarlo en la playa Para dejar lo último para el final Vamos a ir a comer una empanadita Para que vean más o menos Cuál es el valor aquí En la playa de Anaquena De las cosas Y bueno amigos Nos vamos a comer Una camarón queso Vale cinco mil pesos Y una bebida Dos mil quinientos pesos Bueno Siete mil quinientos Serían total Llegó la empanada chiquillos Es bastante grande Está bastante rico O no estoy en la prueba Se ve bastante rico De que está buena Está buena Mira No sé si se verá Pero está lleno de camarones dentro Y también de mucho quesito Pero de harto Sí Está muy buena Y bueno amigos No pude más Tengo guate pájaro Y ya me llené De verdad Estaba muy rica De verdad Llena de camarones Y con harto quesito Estaba buena Bastante buena Imagínense que dejé Igual me duele un poquito dejar Porque es como Unos mil pesos que dejé ahí en el plato Pero bueno Estaba muy rico sí ¿Cree usted que esta sea Una de las playas más bonitas de Chile? Bueno Chile no lo conozco todo entero Pero sí Creo que puedo afirmar Que sí es una playa muy bonita El rey Jotumatuba Que fue nuestro descendiente Venía de la isla de Jiva Y él desembarcó en esta isla O sea en esta parte de la isla Que es Anaquena Viene mucha gente todos los días Ya de martes en adelante se llena Vengan Ya se abrió la frontera Estamos libres de enfermedades Ya tienen que sacarse ese estigma De que va a haber gente enferma No Aquí estamos todos Amplios A recibirlos a todos ustedes Bueno aquí tenemos el servicio De restaurante abierto acá El mismo en la playa Si quieren venir a comer A pasarlo bien A pasar una rica tarde en familia Anaquena está para ustedes Para todos los chilenos Así que bienvenidos a todos Del restaurante Hangarau Hangarau Sí Muchas gracias Rosita Y Orana Y Orana Está de más decir también Que existen los baños Estos son los baños de Anaquena Van a ver como son por dentro Pero por fuera también Tienen toda su mística Y su cultura Rapa Nui Y son chiquititos Es que no necesita más Porque miren la playa igual Es bastante pequeña No es algo gigante Como lo vemos quizás En Iquique O en Viña del Mar En Riñaca Estos son todos los autos Que hay ahora Miren los baños Como son por dentro En inglés En español Y bueno miren Muy limpiecito De verdad Genial Todo limpiecito para allá Y no cobran nada Solamente con una propina Ahí uno deja la propina Y listo Y bueno amigos Dio resultado Nuestro objetivo Que era comer una empanellita Y mientras salía el sol Y bueno Han abierto más locales Y miren Que hermoso se ve ahora Como cambia Para allá Está un poco negro Porque hay una nube encima Pero para acá Miren como se ve el agüita allá Y lo hermoso que se ve ¿Por qué? Porque salió el sol un poquito Ahora sí que se logra ver Mucho mejor la playa Miren lo linda que es Bueno La mayoría de las veces No se logra materializar Lo que digo Porque hay que estar aquí Para describirlo Miren allá el color Esmeralda de la playa Ahí un poco negrito Por las piedras Y por allá por la arena de coral Y aquí la arena blanquita Pero bueno Ha llegado el momento De entrar Vamos a la playa A ver cómo es Lo primero que nos recibe Son unas piedras volcánicas Y se pueden dar cuenta Porque miren tienen puro hitos Miren lo vacía que está la playa Atrás mío Y no crean que es día lunes Ni día martes Es día sábado Y son aproximadamente Las 1 o 2 de la tarde Debería estar lleno esto Pero no Es por eso también que la considero Como una de las playas Más lindas Y más relajantes de Chile Y miren obviamente Para allá lo que tengo de fondo Los Moai Y por allá las palmeras Otra característica más Es que la playa No tiene olitas O sea Puede que hayan de repente Pero son mínimas Es como estar en una piscina Prácticamente Demasiado bonito Miren hay personas Que se ponen allí A tirarse piqueros Otras que Les gusta estar ahí Debajo de las palmeras Otras tomando sol La abuelita ahí bañándose Y por allá los niños jugando Súper adentro Comparado porque bueno 100 metros hacia adentro Hacia la playa Porque la ola revienta Mucho más afuera Y bueno Es solamente arena blanca Y también en algunas partes Como aquí Piedra volcánica Me he venido a la parte de acá Para dejar mis cosas Y miren al lado Con palmeras grandes Es literalmente Como estar en el Caribe Creo que lejos Es la mejor playa de Chile He estado en Bahía Inglesa He estado en Cabancha He estado en Reñaca He estado en Las playas de Concepción también Que también No digo que sean feas Al contrario Son muy bonitas Pero por ejemplo Tienen otro Pero quizás que acá Si lo tienen Me refiero por ejemplo A la seguridad Aquí yo puedo dejar mis cosas aquí Y nadie me las va a robar El agua es un poco más tibia Comparado por ejemplo A las hermosas playas De Bahía Inglesa O Concepción La gente allá Haciendo asados En las otras playas No se pueden hacer asados Acá si se puede Estar tranquilo Y aparte el agua cristalina La arena Que es como Si fuese Harina Y miren Es como muy blanca Y es realmente Muy bonito aquí Ha llegado el momento De tostar Las pantrucas Sacarnos Se mezclan Con la arena Y sacarnos la otra Dejar las cosas aquí E irnos a bañar Por fin Ha llegado el momento Aquí vamos a dejar mis cositas Y nos vamos para allá Damas y caballeros Ha llegado el momento Miren Desde aquí se ve normal Pero es que con sol De verdad que con sol Se ve mucho más bonita Y la duda Que todos tienen yo creo Es si es que es calentita O no La verdad es que No, no están tan calentitas Está un poco helada Pero no tan congelada Como la de Viña del Mar Por ejemplo De Alparaiso Que llegan Llegan a doler los huesos Uy, lamentablemente No se ve tan bonita El día de hoy en el agua Miren allí Se ve lo que está abajo Se me ve bien Blancucho Se ven las algas allí Y de repente Vienen no las chiquititas Pero solamente eso Y miren donde estoy Igual estoy bien adentro Miren el fondo Que tenemos allá Los moai Las palmeras Y por acá abajo Se ven algas Y a veces Se ven hasta peces Hijos de la Pachamama Me hubiese encantado Mostrarles la piscina Como se veía Con solcito Les digo esto Porque ya vine con sol Y es realmente hermoso El día de hoy Con las nubes Negras que tenemos arriba Casi a punto de llorar Se ve todo Totalmente Normal No es como una playa No se nota la verdad La diferencia Bueno no se si se verá Quizás la cámara se nota mejor Pero yo de aquí la veo como Bueno igual se ve bonito Miren la arena Se ve todo Transparente hacia abajo El agua es totalmente transparente No porque no haya sol Va a dejar de ser la playa Más linda de Chile A mi parecer Es la playa más linda Que he visitado He andado por casi todo Chile Y les puedo afirmar Que esta es la playa por lejos Más bonita Miren no se si lo alcanzan a ver Pero acá abajo Andan pescados largos Son como pejerráis No se lo que serán Ahí están Se van para allá Se van para allá No se si se verá No se si se verá en la cámara Pero yo de aquí los veo claramente Y allá hay más peces Wow Miren También tomen la dimensión De donde estamos Estamos súper adentro Y el agua me llega Un poquito más arriba Que la rodilla Miren hasta ahí me llega el agua Amigos Amigos sigo aquí No me rindo Y miren arriba el cielo Está a punto de salir el sol Espero que la nube de allá no la tape Y salga por fin Por favor señor Miren allá al final El color que tomaron las palmeras Como que el sol De verdad ilumina todo Y cambia totalmente el panorama Miren ahora como está el agua Y déjenme mostrar como se ve con el sol Señoras y señores Cada vez el sol viene más cerca Y allá arriba se ve Como que quiere salir Quiere salir Damas y caballeros Las señoras de ahí están esperando Todos están muertos locos Si viene el sol damas y caballeros Está apareciendo Y aparece el sol damas y caballeros Miren como cambia el mar No sé si me entenderán ahora Lo lindo que se ve Miren para allá Wow Es una playa totalmente del Caribe Miren para allá Tremendo cambio Como va apareciendo el sol Y como le va dando vida a esto Y el color que va tomando la playa Realmente impresionante Miren ahora como se ve el agua Y miren para allá también Wow que hermoso de verdad Esto es lo que yo les quería mostrar Gracias señor sol por salir Me salvó Para poder mostrarle aquí a la gente Como es para mí la playa más linda de Chile Ahora sí que me entenderán Quizá me hayan razón Creo que esta sí es la playa más linda de Chile Por muchas de las cosas que les he dicho Se ve bastante bonita Y esto quería mostrarle a ustedes Hijo de la Pachamama Faltaba que saliera el sol nomás Y por fin salió Creo que me encuentro en una de las playas más lindas de Chile A mi parecer sin duda alguna Miren el fondo con moáis y con palmeras De verdad que no tiene precio De verdad que no tiene precio Lo que necesitaba Para que vieran como era el agüita de transparente Y lo lindo que se ve la playa con sol Pero bueno Así termino mi video Muchas gracias a los que me apoyan en Patreon Porque gracias a ellos En cierta manera estoy aquí A los que se suscriben al canal A los que se unen Muchísimas gracias Y no olviden seguirme en Instagram En Facebook Y nos estamos viendo el próximo fin de semana Con un video nuevo Adiós hijos de la Pachamama